Yo nací con algo, mi nombre es Aarón Alucinen si ahora sé que valgo y lo que me define es el don Si me salgo en cada renglón, no será suerte cualquiera que muerde fuerte Lo que quiere y no lo soltará, ni me va a ir a muerte como de costumbre Y nadie diría que una llamada en octubre me cambiaría La vida no me regala nada y nada es lo que tenía Solo pedía ser feliz y ahora lo soy Mira, son Tobi, tres líderes de todo menos de la verdad En versos que hablen de la realidad, que vemos lejos de estas del mensaje Tu rap es solo un viaje de mis descargas a papelera de reciclar Yo traje lo que nadie con solo 21 ¿Qué pensabas que lo iba a dejar? Que va, queda un mundo por contar Sin stop se me da bien sin llegar a criticar a un popular y reventar el top 10 Hoy vuelvo a estar aquí, si debes saber que para mí no es solo un juego Y aún así te voy a vencer Mejorar, te podría sorprender Y no por pagar un buen estudio me voy a vender Te puedes perder Si no soy lo que busca Cinderella man del rap Tú a mí no me tumbas hasta que sucumban Si te des cuenta de que sigo a pesar de lo que algunos se inventan Sigo, testigo de lo que consigo Sigo, creyendo en el sueño que persigo Yo sigo, fiel a lo que siento Y no dudes del esfuerzo que he de hacer para obtener lo que merezco Yo sigo, creían que me iban a parar Sigo, muchos pagarían por verme fallar Sigo, si no fue un capricho y dicho esto ya da igual Tal y como es el principio, imagínate mientras Y ya disfruto el único trabajo donde el esfuerzo me trajo el fruto que sin más merezco La verdad no es más que la que ves ahí fuera la que está en mis temas Y me da que ya no te acuerdas de lo de que le jodan ojalá le salga mal Y ahora quién se jode tras una barra donde no habrá más futuro que el que ves en mi tarot Donde judas y putas como tú quedan mudas como Charlotte Sin ton ni sonco, pongo sin razón ni fin soy el don Con o sin ti decidí seguir aquí Mi único botín es el amor por lo que hago Y nada más tus fantasmadas de barrio me van detrás Verás, es mi turno urgo donde más te duela Que tu escuela no vuela a mi clase ni suela Llegar a mi suelo es lo de siempre Real es el que siente paz de nero a diciembre 24-7 y con lo que hace Capaz de estar en mi lugar como referencia Yo soy el humilde y tú el vulgar, esa es la diferencia Si no voy de vivo solo digo que Hoy más de un b-boy se siente vivo con lo mío Y el por qué, no lo sé, quizás sea potra Ir contra viento y marea Encontrar la manera de entrar en su corazón Y que me crea, le aviso, aún no diviso mi techo Y así vea que sigo, sigo luchando por mi sueño Sigo, testigo de lo que consigo Sigo, creyendo en el sueño que persigo Sigo, tira lo que siento y no dudes del esfuerzo que he de hacer para obtener lo que merezco Sigo, creían que me iban a parar Sigo, muchos pagarían por verme fallar Sigo, si no fue un capricho y dicho esto ya da igual Tal y como es el principio, imagínate el final Sigo, con la humildad como principio Pero, sé lo que valgo y cuál es mi sitio Y de vago nada, cuántos soles he visto salir Cuántos problemas he resueltos y vuelto a escribir a todas horas El cuerpo me pide beats, una de las dos O coros o colabos, luego están mis hits Si no paro y tengo claro cuál ha sido mi condena Yo la cumplo agradecido por lo que me viene Gracias por ver el video